Un nuevo evento de lo que va a ser este Guanchina Amanece, una actividad que ha sido bastante requerida por los deportistas, tanto del trail como del mountain bike. Así que decidimos hacerla ahora en diciembre, el 16 y 17 de diciembre. Va a ser una prueba combinada, lo que se va a desarrollar con el mountain bike y con el trail. Están muy ansiosas las gente, le estamos subiendo ya la información a lo que es la página del Instagram del Talampaya MTB, que somos los mismos que organizamos el Talampaya. Modalidad de inscripción va a ser en la página, van a tener un enlace que los va a trasladar a la página principal, donde ahí van a llenar con sus datos y los va a linkear para poder realizar el pago de la misma. Van a haber varias categorías, entre ellas va a estar la categoría Elite, la categoría Master, vamos a tener categoría Mixta, categoría Damas y vamos a tener también la categoría individual. Vamos a arrancar a las 6 de la mañana, en punto, con la prueba de mountain bike, que va a dar inicio en el río Pismanta. Vamos a pasar por lo que es el pueblo de Guanchín, siempre dirigiéndonos hacia la ciudad de Chilecito. Vamos a subir la cuesta de Guanchín, para luego agarrar lo que es el camino de sendero nuevo que se hizo sobre el pique, que va a desembocar en lo que es la iglesia del pique. En la iglesia del pique retomamos hacia la izquierda lo que es el viejo camino que baja hacia Guanchín, donde ahí van a estar apostados los agentes del trail. Ahí entregan la posta y arrancan la modalidad trote, que son unos 6 kilómetros también, que tiene un recogido entre una hora y media, dos horas, esta modalidad.